Se registraron 346 casos de violencia familiar o doméstica a nivel nacional. Durante la cuarentena total que vive el país son 346 los casos de violencia familiar o doméstica que atendió la Fiscalía General del Estado en sus nueve distritos. En Santa Cruz se registraron 158 casos, en La Paz 68 y en Cochabamba 41. En este último departamento se dio un caso de feminicidio que está siendo investigado. Teniendo como mayor incidencia el departamento de Santa Cruz, que son 158 casos, seguido de La Paz con 68 casos, Cochabamba con 41 casos, Beni 40, Potosí 11, Pando 9, Tarija 8, Chuquisaca 6 y Oruro 5. Si bien la mayoría de los casos se concentran en los departamentos del eje central, en las demás regiones también se dieron este tipo de denuncias. En Oruro se registraron solo 5 casos. Desde la Fiscalía General advierten que serán drásticos con las sanciones. El Ministerio Público como tal no va a dejar impune ningún hecho de violencia.